Bueno, estoy aquí en esta ocasión para explicar los acordes de esta sevillana que me ha pedido un suscriptor de los marismeños, titulada debajo de la portada Sejilla en tercer traste, nos vamos a ver los acordes de la menor y mi Y vamos a hacer la primera y segunda letra Uno en mi Tres en la menor Uno en fa Uno en mi Uno en re menor Dos en mi Y centro Lo mismo Uno en mi, tres en la menor Uno en fa Uno en mi Re menor uno Mi dos Y ahora el estribillo, la séptima uno Cuatro en re menor Dos en la menor Golpe en fa Golpe en fa Golpe en mi Un dos en mi Y golpe en fin Debajo de la portada Me gusta verte pasar Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Debajo de la portada Me gusta verte pasar Bueno pues espero que os sirva y os guste y cualquier duda como siempre ponmela a consultar sin problema